Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100 y obtuvo una negativa ante la solicitud del gobierno federal de iniciar una serie de presiones en contra de jueces y magistrados para avanzar en ciertos casos que eran interés del gobierno federal. Pero el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel, como otros gobiernos anteriormente, han tenido otras maneras de presionar a los jueces y magistrados, sobre todo con el Consejo de la Judicatura. Sí, ahora... Sí, te interrumpí, David, perdón. En todo caso, me parece que en las próximas semanas sabremos cuál es la voluntad del gobierno de Andrés Manuel, si demorar hasta el último minuto la salida de Ovidio o bien darle salida franca. Sí, ahora con el juicio a Genao García Luna, donde un jurado lo encontró culpable, pues crece la percepción en México de que allá en Estados Unidos sí se puede castigar a responsables de narcotráfico y acá en México no. No, este... ¿Cómo sientes la opinión pública respecto a la posibilidad de que Ovidio Guzmán sea llevado ante la justicia norteamericana y no sea juzgado en México? Bueno, me parece que aquí en México es muy difícil que el sistema penitenciario pueda retener durante mucho tiempo a narcotráficantes de este nivel. Sí. La prisión de alta seguridad con el tiempo termina en convertirse en prisiones de alta comodidad debido al poder económico y poder corruptor que tienen los carteles de la droga. Nuestro sistema penitenciario, está de más decirlo, no está en condiciones de tener en resguardo a estos personajes. Tú recordas estas imágenes muy televisivas que se conocieron de El Chapo Guzmán escapando por un túnel en un penal que se suponía de máxima seguridad. Otras tantas juzgas que se han hecho célebres de otros narcotráficantes. Nuestro sistema judicial también está corroído por la corrupción. Y también, lamentablemente, en esto hay que darle la razón a los norteamericanos. Nuestro sistema de justicia está prácticamente erosionado por el poder y la capacidad económica que tienen los carteles de la droga. Ahora, si nos ponemos desde el lado de los presuntos delincuentes, de los detenidos, ¿qué pueden argumentar ellos para evitar una extradición? ¿O qué derechos le protegen? ¿O qué beneficios pudieran tener? ¿O qué estrategia legal pudieran implementar para evitar una extradición? Bueno, hay muchos. Eventualmente, que haya carpetas de investigación abiertas en México, la legislación mexicana impide la extradición de alguien que haya cometido un delito si es que antes no cumplió sus sentencias o avanzó en un proceso que tuviera abierto aquí en México. La otra sería que la petición de extradición estuviera más fundamentada y que ellos reclamaran a sus abogados su defensa jurídica, reclamara la mala integración de una investigación por parte de los norteamericanos. Pero, aquí insisto, esto más bien es una estrategia de defensa jurídica. La decisión de la extradición o no de Andrés Manuel López de Ovidio no está en manos de los jueces mexicanos, sino en el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Será él quien decida o no la extradición de Ovidio? Sí. David Saucedo, ¿ves intención del presidente de llevarlo ante la justicia norteamericana? Sí, totalmente. No sé en qué momento, porque México tiene abiertos varios frentes de negociación con los norteamericanos, la presencia de agentes de la DEA, la llegada de recursos del plan binacional para poder combatir el narcotráfico, incluso temas de violación de México a capítulos del TLC en materia energética. Es decir, el abenico es muy grande de temas que tiene en puerta y en negociación México con los Estados Unidos. Así que Ovidio Guzmán, en este contexto, sería una ficha de cambio en una negociación de México con los Estados Unidos, ya sea en temas de seguridad o en temas incluso de política comercial. David Saucedo, muchas gracias por este análisis. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Así como está, en mi nombre es Juan Carlos, David Saucedo, para el Twitter y para el Facebook. Gracias, David, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, un abrazo.